Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy os traigo, os voy a estar enseñando unos nuevos productos. Bueno chicas, en el vídeo de hoy os voy a estar enseñando mi nueva rutina facial de belleza coreana. Así que si no te quieres perder, que te enseñe todos los productitos nuevos que tengo. Y que es lo que me hago yo en la cara para tenerla pues así de bonita y de bien y cuidarla, sobre todo ahora más en verano. Bueno, quédate ahí donde estás y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas, hace ya unos cerca de mes y pico me llegó una cajita que estaba esperando con toda mi ansia. La he estado probando durante este mes y la he vuelto a poner toda tal conforme me llegó. Porque ahora es que os tenía que explicar yo cómo me ha ido, cómo no me ha ido. Y lo he vuelto a meter tal como me llegó, para que veáis exactamente cómo llega. Y eso chicas, es de la marca Yepoda, todos los productos que os voy a enseñar. Y es pues para hacerte una rutina facial coreana de limpieza profunda. Así que os lo voy a estar enseñando todo, 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 cómo me llegó. Y cómo la presentación de la caja, que la verdad es que no puede ser más mona. Os lo enseño y la tengo aquí, me llegó... ¡Ay! Es que se me caen los papelitos. Esta cajita de aquí, que me parece monísima, el packaging súper cuidado, súper bonita. Y os voy a ir enseñando lo que viene. Bueno, deciros que trae estos dos panfletitos. Aquí me viene una postalita escrita para mí. Y por aquí vienen los pasos a seguir de todos los productos. Es una rutina de limpieza facial súper completa, creo que es de las más completas que tienen en la web. Y vienen todos los pasos, para qué sirve cada cosa, así que esto y cómo debes de utilizarlo. Esto me lo... lo tengo siempre a la mano guardadito, pues para saber exactamente cómo utilizarla. Esta brochita, que me parece puro amor. Bueno, por ahí la podéis ver. Es así pequeñita para aplicar las diferentes rutinas. Ahí. Y también trae esta toallita. Esta toallita, que es muy importante siempre cuando te haces tu rutina de belleza, lavarte y secarte la cara siempre con una toalla aparte. Y no utilizarla que es en el cuarto de baño, que la coge tu marido, que te secas las manos, que la coge la niña. Es decir, una exclusivamente para la cara. Eso es muy importante y en las rutinas faciales coreanas cuidan mucho esos detalles. Igualmente, con esta... ahí podéis ver el sobrecito. Con esta... Espatulita que te traen, que es en oro rosa, que no me puede parecer más mona. Y es para coger la cremita y aplicártela y no meter los dedos, que muchas veces las manos, en la uña, no las tenemos completamente limpias. Y está, pues eso, poniéndole bacterias y ensuciando el botecito de crema. Así que con la espatulita, mucho más higiénico y mejor. Y ahora ya voy a pasar a enseñaros los productos. Y bueno, chicas, antes de pasar a enseñaros todos los productitos que contiene la caja. Y pues eso, pues que es una rutina facial coreana súper, súper completa. Tiene productos para el cuidado de la piel y ni que decir tiene que todos los ingredientes son de origen natural, vegano y cruely free. Que es muy importante para mí, o sea, pues eso, recomendaros o enseñaros productos que no testen en animales. Para mí es súper importante y voy a pasar a enseñaros todo, pues cada punto de la rutina facial coreana de productos. Y yo la verdad es que no las conocía tanto, tan en profundidad hasta que he estado probando estos productos y me han encantado. Me han encantado, me noto la piel muchísimo mejor y os la recomiendo un montón. Aparte tengo código de descuento que vais a tener aplicable a toda la web. Es Elena con H en mayúsculas, Elena 40 y tiene el 40% de descuento. Ojo, que no es el 10, ni es el 15, ni es el 20, que es lo máximo que me suelen dar en descuento. Es el 40, que está muy, muy bien. De todas formas, todos los productos, todo lo voy a tener en la cajita de información. El código de descuento, todo, todo, todo lo voy a tener en la cajita de información. Y sin más dilación, pues voy a empezar a enseñaros todo lo que trae la cajita. Bueno, chicas, ya estamos en el baño y voy a hacer mi rutina facial de noche en este caso. Tengo productos para la rutina de día y de noche, para cualquier rutina. Pero en esta ocasión, pues me la voy a hacer rutina de noche porque son las 8 y media de la tarde. Y ya me la voy a hacer, me voy a quitar el maquillaje y todo. Y ya luego cenaré y me acostaré. Por eso es una rutina de noche, porque estamos de noche. Pero bueno, os voy a explicar también los pasos que se harían de día, aunque me vais a estar viendo aplicar lo que es la rutina completa de noche. Me voy a hacer la más completa, más completa, ¿vale? El paso número 1 sería, en la rutina coreana, es la doble limpieza. Y vendría con estos dos botecitos. El primero sería este, que es como una manteca en color verde. A ver, os lo voy a abrir para que lo veáis. Es como una manteca pastosita en color verde, que me lo voy a estar aplicando ahora. Y esta lo que hace es que limpia en profundidad. Pues eso, tenemos que aplicarnos un tamaño como de una moneda. Aplicarlo muy bien por toda la cara. Y esto es como para limpiar lo más fuerte, como el maquillaje más fuerte. El rímel, cuando va bastante maquilladita. Este sería el primero que utilizaríamos. Que es una limpieza como más en profundidad. Y es el primer paso que voy a estar utilizando. Bueno, con la cucharita esta lo voy a estar cogiendo. Voy a aplicar una cantidad más o menos así, generosa. Huele súper bien, huele como todo a natural. Conforme le da la calor de los dedos, pues se vuelve líquido. Y lo estaría aplicando por la zona de todo el rostro y los ojos, todo. Y una vez que lo apliquemos y lo dejemos, pues eso, como actuar. Ahora me lo voy a retirar ahora después con agua tibia y seco con mi toallita de la cara. Huele genial, huele genial. Y es súper como súper aceitoso. Huele todo como a plantas naturales. La verdad es que desde que me estoy haciendo esta rutina, estoy notando una mejoría en la piel bastante abismal. Ya podéis ver que me brilla la cara, me voy a dar ya en la zona de los ojos y me voy a enjuagar con agua tibia. Como podéis apreciar ahora mismo, pues, tengo, pues, esos restos de... Se me están quedando... se me van haciendo los restos de la máscara de pestañas, del rímel. Podríamos decirlo así. Este sería el primer paso de la limpieza profunda, lo que es la limpieza más a grande rasgo. Y pasaríamos con una segunda limpieza. Esto lo estoy haciendo, ¿por qué? Porque, como podéis apreciar, estaba maquillada porque estoy haciendo la rutina de noche. Si estuviese haciendo la rutina de día, pues, solo utilizaría esta espumita limpiadora. Y ya no tendría que utilizar este, que es como para arrancar la suciedad de la cara la más fuerte. Eso, una rutina de doble limpieza. Y este sería el paso número dos. Es como, lo veis, un liquidito rojo. Se aplica en la mano y sale como espumita. Ahí lo podéis ver. Este es deciros que lleva de ingredientes ácido salicílico, que es el componente que lleva la aspirina y eso. Y lo que previene es que te salgan granitos. Este, el folía, purifica y reduce los poros. Así que está genial. Me lo voy a estar aplicando lo mismo. Aplicamos una cantidad generosa. Y vamos masajeando por todo el rostro. Y este segundo paso, pues, si fuese rutina de día, sería el único que haría, ¿no? Me saltaría el que me acabo de echar justo antes. Y solo utilizaría este. Pero ahora en la noche me pongo los dos. En los dos, el doble paso de pieza. Este lo que hace es limpiar en profundidad. Y reduce mucho los poros de la piel. Lo limpia en profundidad y lo reduce. Así que está genial. Ya me lo voy notando. Y huele a jaboncito todo como súper natural. Una vez que ya hemos aplicado con masaje por todo el rostro, pues, vamos a volver a enjuagar y a secar con nuestra toalla. Ya como podéis apreciar, me acaba de limpiar ya en profundidad los restos de maquillaje. Ya no me queda absolutamente nada. Y me noto la piel súper, súper, súper limpita. Aparte de que los productos huelen fenomenal. Y vamos a pasar al paso número 3, que sería la bruma facial. Sería este botecito de aquí, el celeste. Ahí podéis verlo. Lleva de ingrediente ácido hialurónico, lavanda y aloe vera. Y esto, ¿cómo se utiliza? Pues, a una distancia de 20-30 centímetros, aplicamos tres pulverizaciones. Y lo dejamos actuar, secar, que absorba la piel, todos los nutrientes de esta bruma facial. Esto lo puedes utilizar tanto de noche como de día. Hasta tres veces al día te la puedes aplicar. Y lo mueves, lo agitas bien para que se mezclen bien todos los... Pues, sobre todo el líquidito. Y lo pulverizas a una distancia de unos 20 centímetros. Estoy aquí hablando para... Para dejar que actúe y que se seque. Y ahora, el cuarto paso de la rutina facial, como me la voy a hacer lo más completa posible, pues, el cuarto paso costaría de estos dos productitos de aquí. Voy a estar aplicando la mascarilla, porque es rutina de noche y además me la quiero hacer... Este día de la semana me toca lo más completa posible. Así que me la voy a hacer completita, completita. Esto es una mascarilla como de arcilla. Lo voy a abrir aquí para que lo veáis. Ahí lo podéis ver. Es como de arcilla. Y esta se aplica con la brochita que te trae, pues, la rutina. Esta te la puedes utilizar una o dos veces por semana. Y la vamos a aplicar por toda la cara con la brochita. La voy a dejar actuar 15 minutos. Bueno, siempre cuando aplicáis mascarilla y cosas, evitar la zona de las ojeras y de la boca. La voy a estar aplicando por todo el rostro. La voy a dejar actuar unos 15 minutitos. Y cuando hayan pasado los 15 minutos, la retiramos con agua tibia. Limpiamos con agua tibia. Pues bueno, chicas. Aquí como un Simpson, me voy a esperar 15 minutitos. A iniciar los 15 minutitos. Y cuando lo tenga listo, os vuelvo a enseñar y ya me lo retiro. Pues bueno, chicas. Ya han pasado los 15 minutos. Me noto la cara súper... Que se ha secado la arcilla. Y me la noto ya súper tirante. Ahora lo que voy a hacer es enjuagarme, retirarme la mascarilla con agua tibia. Y con la toallita de cara. Me voy a estar retirando todo y seguimos a aplicarnos al siguiente producto. A la hora de quitarme la arcilla me noto la piel súper tersa, tirante, suavita. Es genial. Recomendable 100%. Es genial. Y ya el siguiente paso vamos a estar utilizando este serum. Y aquí vamos a aplicar 2 o 3 botas. Tiene este dosificador. Ahí lo podéis ver. Este serum aplicamos 2 o 3 botas. Y lo aplicamos a toquecitos. Así con la yema de los dedos. Como si fueran gotitas de lluvia. Este serum lo que hace es reparar, hidratar. Y tiene también efecto anti-edad. Así que lo aplicamos así a toquecitos. Esto enseguida lo notas como se evapora o se... Como que la piel lo chupa. Ya estaría. Y ya el último paso, el paso número 5 de la rutina facial coreana. Sería ya para finalizar, aplicar la crema. Aquí tengo estas dos. Esta sería la crema de día y esta la crema de noche. Como yo estoy haciendo una rutina facial de noche, porque es de noche, pues me voy a echarla de noche. Pero si estuviese haciendo mi rutina de por la mañana. La crema de día es hidratante anti-edad. Y protege del sol. Tiene factor de protección solar. Y como ingrediente, tiene zika, jojoba y manteca de carité. 3 ingredientes buenísimos para el rostro que vienen genial. Pero esta ya os digo que no me la voy a echar porque estoy haciendo la rutina de noche y me voy a echar la cremita de noche que hay esta morada. Que también es nutritiva, calmante y anti-edad. Esta también lleva como ingrediente zika, manteca de carité y lavanda. Esta lo que la diferencia de la de día es que la de día lleva jojoba y esta lleva lavanda. Así que aplicamos un par de pan o tres. Una cantidad así. Veis que la crema es como moradita. Y ya la aplicamos normal por todo el rostro. Huele a lavanda. Increíble. O sea, todo como a plantas naturales. Súper bien. Tiene un súper buen olor. Me gusta aplicar por la cara y el cuellecito también. Que siempre nos olvidamos del cuello. Pero el cuello también es una zona como muy importante. Y ya está, chicas. Con esto y un bizcocho, o sea, tendríamos la rutina coreana terminada. Me he querido hacer la más, la más completa. Aparte porque me tocaba, hoy era un día de la semana. Que me tocaba para que vieseis todos los pasos a seguir. Que es donde lo vais a ver mejor es eso, utilizándolo en el rostro. Lo recomiendo mil por mil. Las coreanas son las que más, la piel más tersa, más bonita, más sin mancha, más cuidada la tienen. Así que sus rutinas faciales son de las más buenas. Y las recomiendo muchísimo. Yo no las conocía antes de... Pues no estaba muy inmersa en la rutina. Pero desde que me la estoy aplicando es que noto la piel muchísimo mejor. Y el código de descuento, por favor, que es que es una pasada. O animo a que la probéis. Porque es que creo que no voy a poder volver a pasar sin esta rutina tan completísima. Porque me deja la piel genial. Yo digo que estoy encantada con mi rutina facial. Que me lo he notado un montón. Porque no sé, el verano, el sudor, la calor... Me estaba notando la piel súper mal. Y desde que lo estoy utilizando, todo lo que es todos los productos... A ver, llevo poquito. Pero me está encantando. No conocía tan en profundidad la rutina facial coreana. Y creo que no voy a poder ya vivir sin ella. Las que utilicéis rutina coreana desde hace tiempo estaréis de acuerdo conmigo. Porque es que es una pasada. Y mirad, chicas, que el 40% de descuento. O sea, lo voy a dejar todo linkeado en la cajita de información. Solo sirve utilizando el link que voy a dejar abajo. Si te metes por fuera en la página web y a lo mejor no funciona el código. Tiene que ser con el link del que yo voy a dejar personalizado que me han dado para mí. Con el 40% de descuento. Elena en mayúscula 40. Es una pasada porque es que... Que es súper bueno. Los productos son súper buenos, súper buenos. Y me estoy encantada del tiempo que llevo utilizándolo. Pero no irrita la piel. Es que no, nada. Te ves nada más que beneficio. Más suave, como más iluminada, más luminosa. Y me la veo súper bien. No sé qué me diréis vosotras. Pero eso, que en verano me la estaba viendo un poquito más... No lo sé. Me salían granitos, rojeces, yo no sé qué. Y ahora me la estoy viendo súper, súper bien. Y ya está, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Si es así, déjame un edito arriba. No olvidéis suscribiros al canal que es el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo. Que os quiero mucho, muchísimo. Que feliz domingo. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un besito y... Chao.